Debido a las fuertes lluvias registradas el domingo anterior, la Comisión Nacional de Emergencias atendió seis eventos principalmente en el Pacífico Sur. Los reportes fueron en los cantones de Corredores y Cotobrú, sobre todo en la parte limítrofe con Panamá. Seis eventos por inundación atiende la Comisión Nacional de Emergencias el día de ayer en conjunto con los comités municipales de emergencia, producto de lluvias que se generaron principalmente en el Pacífico Sur y Pacífico Central de nuestro país. Las lluvias se concentraron hacia la zona limítrofe con Panamá, en la zona de Corredores y en algunos sectores de Cotobrú y se extendió también para algunos sectores de Pacífico Sur y Pacífico Central, con algunos incidentes que se registraron en el sector de Quepos. Para el día de hoy, según lo que ha dicho el Instituto Meteorológico Nacional, tenemos lluvias para el Pacífico Central y Sur, así como algunos sectores de Valle Central, producto del calentamiento que hemos tenido durante la mañana del día de hoy. La Comisión de Emergencias recuerda el estado de alerta amarilla para el Pacífico, zona norte, Valle Central y la alerta verde para el Caribe de nuestro país. En ese inicio de semana se prevé un regreso progresivo a condiciones más típicas de estación lluviosa, con mañanas más calurosas y actividad lluviosa vespertina. Cabe indicar que este lunes la temperatura más baja reportada por el Instituto Meteorológico Nacional fue en el Cerro La Muerte con 5.5 grados. Gracias. 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 Gracias.